Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez he dejado de adorar. El mar, espejo de mi corazón, las veces que me he visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado por tu tierra en que yo voy y no te puedo bañar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? No me quieren ni a besar. ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Quién sabe dónde estás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Me he buscado por cualquier aquello hoy y no me puedo vayar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? ¿No me quieres ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Ah, qué lindo!